Volvemos con más ABC Rural ABC Rural quiere compartir con ustedes los ecos de Agrodinámica 2015 El esfuerzo realizado por los organizadores se vio con un lado con el lexto Por eso queremos compartirlo con ustedes Si bien se puede decir que el 2015 no fue uno de los mejores años para el agro Debido a la baja de los precios de los commodities Los problemas climáticos, la aparición de la roya en la soja Y otros problemas con el trigo, además de un maíz cada vez más barato En la Expo Agrodinámica sigue la apuesta por la producción Pues tal como señalaron sus directivos, no se puede dejar de producir Dentro de este contexto, el sector pecuario también tuvo su espacio en la muestra En este caso, el sector ovino Esta es una producción que está en expansión Indudablemente, en base a algunas visitas que he realizado este año En la colonia que está en el Chaco La gente está con muchos intereses Inclusive hay productores que ya están haciendo como unidad productiva rentable Y lógicamente en esta zona se nota el interés de la gente Razón por la cual hoy día estamos acá trayendo, mostrando, tratando de enseñarle a la gente Atendiendo a su experiencia en diversas zonas del país ¿Qué le recomendaría a los productores de Itapúa interesados en incursionar en la producción ovina? Básicamente tratar de hacer un buen planeamiento Un plan de construcción de la infraestructura No una infraestructura muy cara, sino una infraestructura que sea lo más útil posible para la producción deseada Y por otro lado, también tratar de aprovechar los insumos que ellos tienen Como son los residuos de la agricultura O los granos que de repente hoy día existe mucha oferta Entonces tiene que ser enfocado hacia esos niveles para que la gente también tome ese desafío Y le sea rentable ¿Qué superficie de tierra se necesita para iniciarse en la producción ovina de carne? En este tipo de tierra yo me atrevo a decirle que a partir de unas 5 hectáreas, 3, 5 hectáreas Uno ya puede animarse fácilmente a tener un núcleo de 100 vientres Y el tema es buscar de cómo tener los insumos para poder nutrir al animal Que desde la cuneta de la ruta hay esos materiales nutritivos que se puede aprovechar Y ni qué decirlo que se puede cultivar en las parcelas que se tienen Que en esta tierra son muy buenas para hacer los forrajes ¿Cuáles son las recomendaciones para obtener un buen cordero? Pues en la actualidad ya están quedando de lado las faenas de animales de dos años en adelante Para obtener un cordero que guste a los comensales tiene que ser así como su nombre indica Un animal joven, con una carne tierna y con una grasitud no muy elevada Para que la palatabilidad de la carne sea agradable Lógicamente hay que pensar en un animal que en red no tiene que sobrepasar los 15 kilos En tiempo de terminación no debe ser mayor que un año Y eso se dan las condiciones utilizando material genético bueno, cruzamientos adecuados Es un lindo desafío que es un desafío por sobre todas las cosas si se hace bien los deberes Se cuida desde el punto de vista nutricional, sanitario y principalmente con un buen mejoramiento genético Es una producción rentable que se puede hacer una unidad productiva pequeña No se necesita de mucha superficie Y por sobre todas las cosas es una producción que se puede hacer muy bien la familia Sin ningún problema los chicos, la gente que está en la casa pueden manejar sin ningún inconveniente Posteriormente hablamos con el ingeniero Carlos Villamayor Quien nos habló sobre los biofertilizantes presentados en agrodinámica Este año nuevamente estamos presentando ya las líneas conocidas Que es un fertilizante enraizante La utilización es tratamiento de semillas Y las ventajas son favorecer la anodulación, el desarrollo de raíz En los cultivos soja, trigo, canola, maíz Y la segunda línea es una línea ya balanceada Con macro, micronutrientes Y como valor agregado al regulador de pH Y este año es muy importante para nosotros Porque ya estamos lanzando una nueva línea Un producto que va direccionado a la etapa reproductiva Específicamente a la floración Y básicamente ayuda a mejorar la calidad de los granos Y la calidad de los frutos Entonces es un producto diseñado para entrar en mezcla con el fungicida Y mejorar siempre el mojado en las aplicaciones ¿Qué producto base contienen estos biofertilizantes? La base siempre es la melaza de la caña de azúcar Partimos de esa fuente Y ahí comenzamos a adicionar, incorporar elementos nutritivos Importantes para los diferentes ciclos de desarrollo del cultivo Esta nueva línea, como mencioné El calcioboro son elementos que ayudan a evitar los abortos Fortalecer las paredes celulares, los tejidos Por ende tenemos mejor formación de granos Aumento de la productividad de las cosechas Entonces básicamente va direccionado a siempre aumentar la productividad de las cosechas ¿En qué ciclo de cultivo se recomienda utilizar estos biofertilizantes? Bueno, la nueva propuesta que vamos a estar trabajando ya fuerte A partir de la campaña 2016-2017 El productor va a comenzar el tratamiento Va a comenzar curando la semilla Para favorecer un mejor enraizamiento, formación de nódulos Luego va a continuar con la primera aplicación Ya cuyas características principales es el regulador de pH Y la presencia de manganeso Esos dos componentes hacen muy importante Cuando el productor decide mezclar con el herbicida, con el glifosato Y por ende tener mayor efectividad del herbicida En la segunda aplicación ya entra la nueva línea El calcio-boro Que ya va direccionado a favorecer lo que es mayor producción de flores Evita abortos Y la tercera aplicación nuevamente ya termina con La etapa ya sería llenado de grano Adicionado potasio, fósforo Que son elementos muy importantes para el mejor cargado de granos Y así ya garantiza una buena producción Finalmente, conversamos con el ingeniero Jorge Daniel Silva Que nos habló del uso de biofertilizantes en hortalizas Y sus resultados Como se puede ver acá en el tomate La aplicación, la estructura que forma en un dosis baja Es un producto orgánico Derivado de la melaza de caña de azúcar Entonces no tiene problema para usar en huerta Y lo efecto que muestra es muy grande Y el costo es bajo para los pequeños agricultores Bueno, lo que se puede observar es la mejor estructura Y la precocidad Como se puede observar en este tomate Que ya está cargando, ya está teniendo fruta Y la lechuga, la respuesta rápida a lo que es el follaje Los tiempos de aplicación de fertilizantes en horticultura Son iguales a los de agricultura extensiva ¿Y cuáles son algunas de las ventajas? Se puede hacer a 10, 12 días la aplicación Cada 12 días repetido Y en floración se entra con calcioboro Tres aplicaciones Y también tenemos ensayos, resultados en yerba mate Y la respuesta que deja en vivero Nuestro trabajo consiste en fortalecer las plantillas de yerba mate Para llevar a campo Tenemos ensayos, trabajo hecho en yerba De 20 a 25 años Y la respuesta es muy buena Y se observa también la sanidad en la planta En caso de tomate, en esta época Que hay mucha lluvia Mantiene su color verde No tiene esa mancha amarilla típica Por el efecto del niño La sanidad mantiene y la estructura Como le aporta nutrientes De verdad, la planta noce está más preparada Y resiste más Términos rurales Manejo Las prácticas de manejo en ganadería Consisten en la toma de decisiones acertadas Y no en acciones ejecutadas El conjunto de las prácticas de manejo ejecutadas Constituye un sistema de producción Mientras que los sistemas de producción Pueden ser extensivos Semi-intensivos O intensivos